Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña de lentes y trenzas del décimo grado Cómo has cambiado, te has transformado En una bella mujer y mirarte me deja contado Ahora recuerdo, fue en una fiesta Tú me mirabas mientras yo bailaba sin tomarte en cuenta Por esos días, yo no sabía Que con el tiempo por estar contigo daría la vida Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó Ahora somos los adultos que se encuentran Y van poniendo a prueba el corazón De materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Yo era tan loco, tú eras tan seria Tú ibas a clases mientras yo mil veces me quedaba afuera Cuando pasabas, yo te ignoraba Nunca pensé que una chica tan simple a mí me gustara Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó Ahora somos los adultos que se encuentran Y van poniendo a prueba el corazón En materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Pero el tiempo de estudiante ya pasó Cuando se terminó, se terminó Ahora somos los adultos que se encuentran Y van poniendo a prueba el corazón En materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña de lentes y trenzas De décimo grado Pero el tiempo de estudiante ya pasó Ya terminó Te has convertido en una bella mujer Y como has cambiado El tiempo de estudiante ya pasó Se acabó Ya terminó Y por esos días yo no sabía Que por estar conmigo daría la vida El tiempo de estudiante ya pasó Ya terminó Ya no eres la niña de lentes y trenzas Del décimo grado Y dice Y escucha mi niña Y se terminó El tiempo de estudiante ya pasó Ahora es tiempo de los dos Se terminó Nos damos caricias y besos Se acabó Y otras cosas bonitas Se terminó De la ciencia del amor Se acabó Que nos enseñe en la escuela Se acabó Ahora somos adultos Se acabó Que de nuevo se encuentran Que de nuevo se encuentran Y escucha mi neina Gracias.